Bueno, pues estamos aquí con Elena Domínguez, súper psicóloga de Equipo Actúa, que con una trayectoria ya súper extensa, súper larga, Equipo Actúa, lleva 20 años y además has hecho formación en colegios, asesorando a familias, alumnos, te has interesado muchísimo por eso, por el apoyo emocional, a nivel emocional, cuéntame un poquito. Sí, la verdad es que yo llevaba muchos años ya trabajando en consulta, cuando tú estás trabajando en consulta, lo que percibes, la persona que tienes enfrente, tal como estamos tuyos ahora, te das cuenta de que si durante su infancia, en un momento anterior, si hubiera hecho alguna cosa, igual estaría aquí, pero estaría con el objetivo de crecer más emocionalmente, de desarrollar sus habilidades, sus talentos o simplemente porque atraviesa una dificultad, pero no habría habido tanto sufrimiento. Entonces eso, cuando estás aquí sentado, a veces dices, joder, ¿pero por qué se ha hecho así esto?, ¿sabes? Pero cómo, entonces estás como un poco incómodo, no puedes dejar de pensar que... Y eso me pasaba a mí, y llegando un momento además, pasó una cosa que fue un poquito un detonante de que yo saliera de la consulta, que dejara solamente de estar haciendo terapia, intervención clínica. Y fue cuando fueron los atentados de Madrid. Y en ese día, cuando son los atentados, mis hijas ya estaban en el colegio, dos de ellas, una muy bebé y la otra ya un poquito, muy pequeñita y tal. Entonces yo digo, joder, ¿quién le va a contar esto a los niños?, ¿cómo se lo van a contar?, ¿qué efecto tiene esto sobre ellos?, ¿qué impacto les va a generar? Una noticia así, que van a estar constantemente sabiendo que ha habido doscientas y pico muertes, que ha habido alguien que intencionadamente... Entonces, eso, ese día a mí, empiezo a pensar... Entonces se me ocurre, me meto en internet, que ya existía, por suerte, porque ya es una suerte que existen el medio y nos proporcioné tanto, y entonces empiezo a mirar cosas y, bueno, como que no me acuerdo exactamente cómo... Pero me pongo a hacer fotocopias y llevo unos papeles al cole para darles algunas indicaciones a los padres de cómo recoger y gestionar esa emoción y cómo hablar con sus hijos sobre esto. Porque ya sabemos que no atenderlo, pues no es una forma eficaz de... Y entonces ahí, me surgen más las ganas aún de decir, trabajemos fuera de la consulta con las emociones y ayudemos, psicoeduquemos, porque la verdad es que somos unos analfabetos emocionales. Sí, 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 sí. Sabemos mucho de biología, o sea, estudiamos biología, cómo funcionan las células, cómo funcionan los glóbulos rojos, los sistemas... Pero, ¿cuántos sabemos de cómo funciona un ser humano? Es escasísimo. Y además, lo importantísimo que es, es básico, ¿no? Porque en función de cómo comprendas tú tus emociones, vas a poder relacionarte con los demás contigo misma... Absolutamente. Siempre lo decimos en los cursos, ahí en el Templo de Delfos, pues la placa que pone Conócete a ti mismo, dos mil y pico años, es el conocimiento de uno mismo, es la primera llave, la primera clave. Y es verdad que es como que vayamos pilotando una máquina simplemente por intuición, ¿sabes? Y, por lo tanto, sin recoger muchos sistemas que biológicamente han sido seleccionados y determinados para ayudarnos a pilotar este sistema, ¿no? Podríamos decir, bueno, pues es que, jolín, pues es una cosa automática, ¿no? Bueno, pues el conocimiento de uno mismo, de las claves de cómo funciona el ser humano, de qué nos motiva, de qué nos impulsa, de cuáles son nuestros principales obstáculos, de qué nos aterrorizas, yo creo que es, es esencial, ese autoconocimiento, es esencial para mi gestión, para mi disfrute, para mi máximo, pero también para entender que el otro es igual que yo. Claro. Es otro como yo, ¿sabes? Y no es un enemigo, no es tanto una amenaza. Ahí viene la empatía, ¿no? Claro. Lo importante para triunfar, no en el sentido de triunfar como lo entendemos, sino para triunfar a nivel emocional. Claro. Pensaba en un podcast, en la radio, ¿cómo explicabas el funcionamiento del cerebro a los niños con esto de los tres cerebros, los dos hemisferios? ¿Cómo es esto? Cuéntame, Adeth. Claro, con el objetivo de que tengamos un conocimiento mayor de nosotros mismos, me parece que necesitamos una idea de la mente, de cómo funciona nuestra mente. Entonces, esta idea no es mía propia, ¿vale? Entonces, ya hace muchos años hubo un neurólogo, supongo que era, que habló del cerebro triuno, ¿no? Que se hablaba de que el cerebro tenía como tres instancias diferentes, ¿no? Y que, a través de la evolución, pues se había ido haciendo más complejo este órgano que tenemos. Y, entonces, hablaba de un tronco encefálico, el cerebro, la parte más baja, la más antigua, que tendría que ver con un reptil, que tenía un funcionamiento parecido. De hecho, es así, ¿no? Mantiene las constantes vitales básicas y tiene, pues, ese funcionamiento, digamos, básico. Luego hablaba de un segundo estructura cerebral que fue apareciendo en la evolución de la especie y que sería el sistema límbico, con las amígdalas, el hipotálamo, el hipocampo, etc. Y luego, posteriormente apareció el corte cerebral. De hecho, la gran mayoría de los animales, desde luego, los reptiles apenas, los mamíferos superiores, son los que tenemos un verdadero desarrollo del corte cerebral. Entonces, a nivel anatómico es exactamente así. Yo ya sé que los neurocientíficos os dirán que no es exactamente así, ¿vale? Pero sí que es un modelo que nos interesa. Entonces, uniendo esto con un psicólogo muy interesante, que es Daniel Siegel, que es muy recomendable leerlo, y él dice, para tener esta idea del modelo de la mente, dice que todos tenemos un modelo manual, que es la mano para explicar el cerebro. Entonces, él dice, nuestro modelo manual es que si tú cierras tu puño, pues tendrías lo que configuran las distintas instancias de tu cerebro. El tronco encefálico estaría en la parte baja, el sistema límbico que queda metido dentro, el centro de emociones y arriba el córtex, ¿no? Entonces, claro, yo a los niños se lo explico y se lo explico con los animalitos, con el objetivo de que lo conozcan. Entonces, yo tengo alguien y voy con mis bichos, ¿no? Entonces, les digo, mira, les hablo del cerebro, les digo, mira, tu cerebro se podría explicar en un hermano. Vamos haciendo preguntas también. Entonces, mira, abajo está como un cocodrilo, como un reptil. Y les pregunto, ¿qué hace esto? Y ellos dicen, pues esto lo que hace es, pues no hace nada, porque un reptil no quiere a sus hijos, no hace, no los quiere, porque los tiene y no le importa, y no sé qué, ¿sabes? Y los deja ahí y tal. ¿Y qué hace? Pues nada, pues ataca. ¿Qué más hace? Pues a veces huye. Y yo le digo, y también a veces se hace como el muerto, ¿sabes? Se hace, se deja así, ¿no? Y se queda tan. Vale, pues eso está en la parte baja de tu cerebro, ¿no? Está ahí en el tronco cefálico. Entonces, eso es lo que regula esa intensidad, ¿no? A veces, digo, luego, con el tiempo, con la evolución de la especie, que a mí me interesa mucho el concepto evolutivo y me parece que es muy importante que los niños lo tengan, aparece otro cerebro, que era el cerebro como el de los mamíferos. Entonces, les pongo esta ovejita o el otro, ¿no? Entonces, ¿qué necesita una ovejita para su supervivencia y para vivir bien? Ay, pues necesita sus amigos, su manada, porque necesita que la quieran, porque claro, porque solita no puede sobrevivir y tal. Ah, pues mira, esto está dentro de ti. ¿Qué es lo que más le horroriza a una ovejita? Que la dejen sola, fuera del grupo. Porque claro, ¿qué pasa si te quedas fuera? Porque te devorará un león. Y entonces, claro, tiene que estar cerca. Y yo les digo, pero, ¿le da igual estar en las afueras del grupo? ¿Le interesa estar muy en el centro? No, en el centro, porque así, además, pues come antes, ¿no? Entonces ellos van viendo. Y yo les digo, bueno, pues eso está en vuestro cerebro. Eso es el sistema emocional, donde tú sabes a qué te tienes que acercar, porque te produce una emoción agradable y positiva, y te dice también de dónde te puedes alejar, ¿vale? Entonces, ahí está dentro de ti. Tienes ahí una amígdala cerebral. A algunos, los que son más mayores, les digo, fíjate una cosa, el hipotálamo y el hipocampo tienen que ver con la memoria. Así que la emoción y la memoria están muy relacionadas. Entonces ellos van viendo como aquello que les afectó no se han olvidado nunca. Aquello que les gustó no lo han olvidado. Tampoco, no sé. Y entonces les digo, y luego, encima de esto, pues está el cerebro más humano. Yo le pongo a esta y te sé yo, se ríen mucho, les gusta esto. Y les digo, este cerebro más humano, que es la funda de todo, digamos, solo lo tenemos prácticamente las personas. También los delfines bastante desarrollados, pero no como nosotros, ni punto de comparación. Las ballenas también. Y claro, ¿qué ocurre? Que este es el cerebro que sabe lo que queremos, que busca nuestros objetivos, que persigue, incluso que tiene los criterios de que quiero ser bueno, morales, ¿vale? Entonces este cerebro es el que sabría dirigirnos hacia donde queremos ir. ¿Qué ocurre a veces? Que además tenemos los dos hemisferios, ¿no? Un lado y el otro. Funcionan un poco diferente. ¿Qué ocurre a veces? Que por ejemplo, yo estoy en el patio del cole, ¿no? Y de pronto, estoy jugando y mi ovejita se da cuenta, le llega la información de que hay dos niños que no me quieren dejar jugar, ¿no? Y entonces, ¿qué hace la ovejita? La ovejita empieza, ¡Ay madre mía! ¡Ay que nos han dejado fuera! ¡Ay que estamos en peligro! ¡Ay que vamos a hacer! Y entonces, ¿a quién avisa la ovejita? Pues curiosamente la ovejita no va a hablar con el cerebro superior y le pregunta, ¿seguro que nos están abandonando? ¿Seguro que estamos en peligro? No. ¿Por qué? Porque esto en la naturaleza estarías devorado. Si te pones a preguntar, ¿ese león tendrá con buena intención? ¿Será de buena familia? No, no puedes. Tienes que reaccionar. ¿Con quién habla la ovejita? Habla y baja el piso de abajo y le dice, ¡Nos están atacando! ¡Estamos solos! ¡No nos quieren! Entonces, ¡Tenemos que hacer algo! Y este cerebro que tiene que responder, que es el del cocodrilo, ¿cómo responde? Como un cocodrilo. ¿Qué puede hacer? ¿Atacar? ¿Huir? ¿O aislarse? Inmovilizarse. Ellos lo ven enseguida. Y entonces dicen, ¡Claro! Y entonces yo les pregunto, ¿qué podríamos hacer si quisiéramos que la ovejita no entrase en tanto pánico? Porque claro, la ovejita no está confiando en ella o no está... Claro, pues es que este otro cerebro tendría que hablar con la ovejita y decirle, ¡Tranquila, tranquila! Hay más niños en el patio. Igual esos no quieren jugar hoy, pero no es contigo. Igual es que hoy no quieren, pero otro día sí. Además hay más amigos. Venga, piensa despacio. Que además tú tienes tu vida, tu familia, tal. Tranquila, ovejita. Con lo cual la ovejita no tendría que darle la alarma, ¿no? Esto también sirve para lo bueno, ¿no? Para las emociones positivas, ¿no? Ellos enseguida lo entienden. Y entonces muchas veces dicen, cuando llegamos a las sesiones me dicen, ¡Entras en el escapulco, cuadrillo! Y ahí, o sea, vas en el patio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ellos ya pueden empezar a entender cómo es el funcionamiento. Es genial. Es genial. Es muy sencillo y ellos lo entienden. Sí, es muy visual. Es muy visual. Es que lo visual entra en ese misterio derecho. Eso es. Y no se olvida, ¿no? Sí, sí. Y ellos ya se refieren a estas... Entonces ellos dicen, por ejemplo, yo me pasó no sé qué y ya sentí la emoción. O sea, yo ya me di cuenta. Pero yo me repensé a mí mismo. Yo voy y me repienso. Sí, sí, sí. Y entonces yo hablo conmigo. Porque mi madre me dijo, ¡Saca el perro! Y entonces yo vi que se me iba a escapar el cocodrilo. Porque yo pensé. ¡Qué injusto! Porque siempre me lo dice a mí. Ya van poniendo el nombre. El repensamiento. Pero yo me lo repensé. Yo me repienso. Pues eso es una forma de empezar a tener una gestión emocional. Qué bueno. Y qué importante, además, el ir observando los pensamientos. Absolutamente. Es clave. Es la clave. Porque como decías también, los pensamientos dan lugar a emociones, luego a las acciones, ¿no? Y todos estos pensamientos que tenemos en el subconsciente, que son un porcentaje tan alto, tan alto, a veces vengo de, pues esto, de un taller con Joe Dispensa el fin de semana y decía lo importante que es, bueno, esto no lo hice él solo, sino que lo sabéis todos, ¿verdad? Lo importante que es acceder a ese subconsciente para hacer transformar esos pensamientos y hacerlos conscientes y desde ahí, ver de dónde vienen, ver si son patrones que tenemos agarrados, porque... Automatismos o no. Eso es. La psicología cognitiva hace... La base de la psicología cognitiva es trabajar con las distorsiones y las creencias, distorsiones a la hora de formular un pensamiento, sesgos cognitivos, mal pienso, pienso ineficazmente, pienso falsamente además, me digo cosas que no son auténticamente ciertas, pero eso me genera igualmente una emoción y mucho las creencias. Detrás de cada emoción y detrás de cada, por tanto, reacción, hay un conjunto de pensamientos, de creencias. ¿Qué pasa con nuestros pensamientos? Son tan automáticos, el pensamiento no está formado por palabras, nos creemos que sí, creemos que el pensamiento es palabra, el pensamiento es imagen en su mayor parte. Esto lo dice mucho Damasio, que es un neurocientífico muy importante que a mí me interesa mucho. Él dice, es que tenemos la idea de que pensamientos son palabras, pensamientos no son palabras, el almacenamiento en palabras sería imposible. Es un almacenamiento en imagen, en imagen... Son conexiones, ¿no? Son mapas. Sí, dice que son como mapas, asociaciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Y que están relacionados, lo acabamos de decir a los niños, con la amígdala, hipotálamo o el hipocampo. O sea, lo que yo recuerdo tiene que ver con una emoción, pero está formado en imágenes. Entonces, si fuera un pensamiento en palabras lo podría ver, lo podría analizar más, ¿no? Pero es tan automático, tan rápido, que me provoca inmediatamente una reacción emocional y una conducta. Y es verdad que la presencia, la toma de conciencia, el estar presente, el poder de escuchar, es la base de todo. Porque, al poderte escuchar, puedes identificar el pensamiento, puedes nombrar la emoción, ¿no? Entonces, de pronto te das cuenta que tantas cosas... Las creencias pueden ser tremendamente incapacitables. Tienen ser obstáculos y pueden ser potenciadores, obviamente. Pero sí, la psicología cognitiva, que por otro lado la psicología cognitivo-conductual, que es la que más base científica tiene, empírica, más demostraciones de repetición, de intervenciones que tienen eficacia, pues siempre dijo, pienso, siento, hago. Y en función de lo que yo me estoy diciendo, que es verdad que son pensamientos automáticos, internos, creencias, tal, se produce una reacción emocional que da lugar a una conducta que a su vez, ¿no? Sobre todo si son ya pensamientos, entre comillas, ¿no? Por lo que decíamos de imágenes, que llevan tanto tiempo con nosotros, que el cuerpo se ha transformado, porque claro, esos pensamientos dan lugar a una cascada de... De respuestas. De sustancias químicas, que al final producen una serie de hormonas, y nuestro cuerpo, nada más asociar esa idea, ese pensamiento, es la mente, ¿no? En realidad, está actuando así. ¿Cómo hacemos estas desconexiones? ¿Les prestamos atención primero? Y poquito a poco vamos transformando, ¿no? Sí. Fíjate, el primer paso es que atreverse a mirar, que es lo primero que no queremos mirar. Oye, yo algunas veces pongo el ejemplo de la patata caliente, no sé si habrá suído el podcast. Sí, sí, sí. Porque creo que también es muy visual. Yo creo que con las emociones hacemos como con una patata caliente. O sea, tú coges una patata caliente, y lo que quieres hacer es soltarla. Claro, si yo suelto la emoción, lo que suele pasar es que, o le doy un patatazo a alguien, con mi emoción, o me vuelve como un boomerang y me da a mí en toda la cabeza. Pero lo que queremos hacer, porque algunas de las emociones son desagradables. No son buenas ni malas, pero son desagradables. O sea, la ansiedad es profundamente desagradable. La rabia es profundamente desagradable. El rencor es terriblemente desagradable. Entonces, lo que queremos es que se vayan cuanto antes, eliminarlas cuanto antes. Pero claro, las emociones se han seleccionado evolutivamente porque tienen un valor de supervivencia informativo para el individuo. ¿Siempre dicen la verdad las emociones? No. Dicen lo que tu cuerpo está interpretando de lo que sucede fuera, pero tu cuerpo está haciendo esa interpretación. Entonces, si yo no cojo la patata, yo suelo decir, sóplala hasta que se enfríe. Cuando se va enfriando la patata, si la he soltado no la veo, no aprendo nada. Cuando se va enfriando la patata, empiezo a ver, yo digo, una bola de cristal, clarificadora. No sé si tanto, pero bueno, si es el objetivo. Y esa bola de cristal, perdón, esa bola de cristal que aparece, empieza a decirme cosas sobre mi pensamiento, que sí que son manejables y que son útiles, pero el primer paso es atreverse a mirar, porque tenemos mucho miedo de encontrar cosas que no nos gusten. Tenemos tanto miedo que preferimos meterlo debajo de la alfombra, soltar la patata. Entonces, el primer paso es atreverse, es aceptar lo desagradable que es mirar lo que no me gusta. Ese sería el primero. Luego ya, efectivamente, las estrategias son las de, uy, ¿qué me ha llevado a esto? ¿Cuál ha sido el pensamiento? ¿Cuál es la imagen que se me está pasando por la cabeza? Que me hace sentir así, que cuando he llegado aquí y he entrado a este sitio, he visto allí, que había, no sé, y entonces, ah, inmediatamente, además, la memoria me ha hecho, me ha pasado por la cabeza la imagen de aquel día que entré no sé dónde. Temas de bullying. No sabes lo que es eso, lo que te juro que se te saltan las lágrimas. Qué pena. Se te saltan las lágrimas. Ayer, trabajando con una niña, ¿no? Cómo te va contando, cómo se siente en el instituto, cómo se siente observada, cómo le incomoda ver su, es adolescencia y eso es parte de la adolescencia. Pero, cómo al final acaba contándome que en sexto de primaria había una niña que la hacía sentir constantemente como desnuda, ¿sabes?, delante de todos los demás. Eso se queda en la memoria, se queda en la memoria emocional, se queda en la amígdala, la amígdala se queda afectada. Cuando aparece una situación que remotamente me recuerda a ella, mi cuerpo hace fa, zas, cocodrilo. ¿Qué hace ella? Al rincón. Que no me vea nadie y me quedo tal. Entonces, claro, tomar conciencia de eso. Tomar conciencia, es importante saber lo que le ha llevado allí y saber que el bullying le ha llevado allí. No lo sé si es esencial, pero sí que tiene un buen, para ella es una forma de manejar, de entender lo que te pasa, ¿no? Entonces, atrevernos a mirar la emoción, atrevernos a soplarla, a saber que nos va a contar algo y a partir de ahí preguntarme qué ha sido, qué dispara en mí esto, ¿no? Cuál ha sido el pensamiento, las imágenes que han pasado para poder trabajar con ellas. Y entonces, sí, nosotros decimos reestructurar, reestructuración cognitiva. Como dicen los niños, yo me lo repienso. Me saco los errores, me saco las creencias, me lo repienso. Y encuentro, cuando me lo repienso, lo que hago es buscar parecerme más, dirigirme más al objetivo de lo que quiero para mí. Quiero ser una persona que en el patio no se pueda relacionar, o lo que quiero para mí es ser una persona. Entonces, al reestructurar el pensamiento, la emoción también se reduce y me permite elegir la conducta. Como dice Víctor Frank, el famoso psiquiatra que estuvo en los campos de concentración, el hombre en busca de sentido, lo que necesitamos es ampliar el espacio que hay entre el estímulo y la respuesta. Él dice nuestra libertad, reside en ese espacio que hay entre el estímulo, gente en el patio que creo que me mira mal, la respuesta automática que tiene que ver con lo que me pasó, o con lo que yo me digo, o con lo que yo pienso de mí, con lo que me pasó en el pasado, con lo que espero del futuro, con lo que pienso. Ampliar eso, un poco Matrix yo digo, ¿sabes? Como espera, que pase la bala, ¿sabes? Sí, sí, sí. Míralo un poco en cámara lenta, estate presente ahí mientras pasas la bala y después elige la conducta que puedes. Claro, es que como dices, como acabas de decir, el estar en el presente, ¿no? En el aquí y en el ahora es crucial porque, y eso lo enlazamos con el campo cuántico. Sí, puede ser. Todas, claro, en cuanto tú quitas la atención de otras cosas, de tu pasado y de tu futuro, y te centras en el ahora, donde prestas tu atención es donde pones la energía, ¿no? Entonces, a lo mejor empiezas a ser consciente de ese mar infinito de posibilidades que hay y, ¿cómo valoras tú esto del aquí y el ahora? Imagino que es crucial. La presencia, efectivamente, o sea, la presencia es lo que amplía ese espacio de libertad. La presencia es la curiosidad no valorativa, no enjuiciadora sobre ti mismo. Porque es observar con curiosidad y con ojos casi inexpertos el presente tal como se produce, sacando, ¿qué? Esa charla mental que es, ¿por qué tú? ¿por qué haces? ¿por qué deberías? ¿por qué tendrías? ¿por qué hiciste? ¿por qué aquello? ¿por qué lo que puede pasar? Esos están en el presente. Estoy en lo que está sucediendo aquí y ahora. Y este momento es perfecto. Este es perfecto. Este. Cuando yo estoy en el presente con una actitud de curiosidad, de amabilidad hacia mí mismo, de no enjuiciamiento de lo que debería ser o debería haber sido, entonces, la bola de cristal. Sí. La realidad se convierte en una bola de cristal. No digo que sea fácil, ¿eh? Ya. Digo que es posible. Pero esa, mira, hay un ejemplo que a mí me gusta poner que es como, como si tuvieras un dron que no juzga, ¿sabes? Filma. O sea, filma el interior y filma lo que está pasando dentro de tu mente, ¿vale? Pero no te está juzgando. Hay un psicólogo que a mí me hace mucha gracia que dice, una mosca en la pared de tu cerebro. Está muy bien también, ¿no? Es un sí mismo, ¿no? Es decir, una mosca en la pared no te está juzgando. Está observando. Está observando. Y no, no le parece ni mal ni bien. Simplemente ve lo que sucede. Y él dice, pero esta mosca, imagínatela en la pared de tu cerebro dentro, observando, sin juzgar y permitiendo salirte de esa red de acciones, emociones, tendencias, creencias. Es ampliar ese espacio de libertad que hay en el estímulo en la respuesta. ¿Cómo? Con la presencia. Presencia. Presencia no juiciadora, no valorativa, amable, aceptadora. ¿Sabes? Presencia también en la emoción desagradable. Si no lo que quiero es, lo que decíamos, quitármela. Claro. Para mí eso es la presencia. Y es muy interesante y ahora mismo en psicología hay mucha base científica y mucha demostración de cómo, bueno, la meditación, que es una forma de ampliar tu capacidad de estar presente, que es lo que es. La meditación es como un poco ampliar tu capacidad de estar aquí, en el aquí y en el ahora, entrenar ese músculo, ¿no? Empieza, tiene, bueno, pues muchísima base científica, muchísima demostración empírica y hasta por neuroimagen, ¿no? De cuál es la eficacia de esto. Música ¡Gracias!